Juan Francisco Treviño, exlíder del cártel de los Zetas, fue sentenciado el jueves a cadena perpetua en Estados Unidos, informaron autoridades. Treviño, de 38 años, era sobrino de dos exjefes del cártel. En julio fue declarado culpable de siete cargos relacionados con armas, drogas y asociación delictuosa, incluido el de confabulación para lavar dinero. Fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas, más 20 años. Treviño también tendrá que pagar 4 millones de dólares en multas y sentencias. Los fiscales señalan que Juan Francisco Treviño, quien ha estado encarcelado desde que fue arrestado en 2016 cerca de Houston, ayudó a traficar cientos de toneladas de cocaína y marihuana por el sur de Texas.